¡Fuera Castañeda! ¡El arte aquí se queda! ¡Fuera Castañeda! Nosotros nos estamos movilizando en los diversos murales que están en el centro de Lima, custodiándolos y protegiéndolos. La defensa de estos simpatizantes del arte callejero no pudo evitar que durante las noches del fin de semana los murales del centro histórico de Lima fueran borrados, tal como lo había anunciado su alcalde. A partir del día de mañana van a desaparecer todos los murales del centro histórico de Lima. Porque así lo prescribe una ordenanza de 1994 y porque está también contenido dentro de todo lo que signifique el acuerdo con la Unesco. En enero de este año Luis Castañeda Locio asumió su tercer mandato frente a la Municipalidad de Lima, reemplazando a Susana Villarán, una militante de izquierda crítica a su gestión, entre cuyos logros está la realización de estos murales. Según Castañeda, de mantenerlos la Unesco podría quitar a Lima su categoría de Patrimonio de la Humanidad que está otorgado en 1998. También se basa en la ordenanza de 162 del año 1994, que insta a cuidar y recuperar la calidad arquitectónica de los inmuebles considerados históricos o monumentales. Nosotros somos bien cuidadosos a la hora de elegir las paredes, y las paredes son playas de estacionamiento y terrenos vacíos. Entens, junto a su socio, conocido con el apelativo de Pésimo, organizó en 2014 por segundo año el Festival de Arte Callejero Latinoamericano, en el que participaron más de 30 artistas extranjeros. En ese contexto se realizaron 30 de los 60 murales que ahora el municipio ha mandado borrar. Aunque la Unesco no se ha pronunciado sobre la eliminación de los murales en el centro histórico, algunos vecinos coinciden con el alcalde en que la modernidad podría perjudicar a la ciudad. Si eso está resquebrajándose por motivo de los murales, creo que sería conveniente corregirlo. Yo no estoy de acuerdo con lo que pinden. Lima debe ser limpia, debe mantener lo que dice la Unesco, transparente y clara. Pero la mayoría de vecinos con los que conversamos siente que las pinturas habían aportado a la ciudad. Me parece que se debe conservar el arte y la cultura. Es una expresión de cultura. Y Castañeda, como venganza política, seguramente está haciendo esto. Yo pienso que la ciudad de Lima está perdiendo grandes obras. A estas alturas, cuando ya no hay nada que hacer, solo queda preguntarse ¿qué opinarán los artistas del borrado de sus obras? Nosotros vamos a seguir pintando, nadie nos va a detener. Yo creo que el centro de Lima está rechazando el favoritismo que nosotros hemos tenido por mostrarle a la ciudad nuestro trabajo de manera gratuita. Entonces, simple y llanamente lo pierde y punto, ¿no? Lo aprovechará alguna otra municipalidad que esté de acuerdo con la filosofía que tenemos nosotros con respecto a la modernidad de estos tiempos. Para CNN, María Elena Belaúnde, Lima.